¿Qué es lo importante que este medio de comunicación nos permita hacer conocer a las autoridades que tienen la competencia? Hay autoridades aquí en el Cantón electas democráticamente y también que son de libre remoción. Vea, la vía Bellavista Suma-La Balsa está en pésimas condiciones. Entonces, nosotros sí sugerimos a las autoridades del Cantón de que se unan. Nosotros pusimos el ejemplo hace un año atrás, cuando estuvimos en las funciones desde la gestora política, desde las juntas parroquiales, el consejo provincial, el municipio, la liga cantonal, todas las instituciones, las cooperativas de transporte, hicimos aquí un trabajo coordinado de tal manera que lo hicimos hasta el sector de La Balsa. Y espero que esta vez se haga lo mismo. Yo creo que nada les impide a las autoridades que están ahora de que puedan hacer la misma coordinación. ¿Cuál es la inconsistencia de esta gente? No sé cuál es el motivo, razón de ellos, que no puedan coordinar. Claro, de que eso hay que tocarse el bolsillo uno también, porque a veces se generan gastos que tienes que actuar en el momento. Pero sí, que hagan lo que divinamente puedan hacer. Nosotros lo que exigimos es que las autoridades que están ahí se dediquen a trabajar. No solamente esperen el fin de mes de que lleguen para ir y coger su sueldo. Necesitamos trabajo de ellos. El ejemplo lo pusimos y espero que este medio de comunicación haga escuchar a las autoridades que están ahí. ¿Para qué? Para que coordinen. Despojándose de líneas políticas, de camisetas, eso no tiene nada que ver. Aquí las autoridades son electas para que vayan a servir al pueblo, porque el pueblo, el Estado nos da un sueldo. Y eso tenemos que devengarlo mes a mes. Pero ¿cómo? Trabajando, haciendo obra. En el sector rural, gracias a las máquinas que tienen las juntas parroquiales, también se ha podido dar paso en el tema de deslaves. Esperemos también que el Consejo Provincial ha venido recién dando mantenimiento a la vía que va de Zumba a Huanchunangui. Ahora manifestaban que van a avanzar a Chito. Esperemos que hagan lo más pronto posible, porque no es posible el estado en que se encuentra. Eso hace que los vehículos se dañen. Están deteriorándose nuestros carros porque la vía está en pésimas condiciones. Esperemos que...